La muerte se hizo presente en una autopista en Virginia con consecuencias lamentables. Tres personas murieron y 25 resultaron heridas luego de un descomunal accidente que involucró a 75 autos en la carretera interestatal 77 de Virginia, informaron las autoridades. En medio del humo y el fuego, cientos de bomberos trataron de ayudar a las víctimas que se encontraban atrapadas entre sus coches. La policía comentó que la densa niebla fue la causante de esta tragedia que hoy enluta a todos los residentes de Virginia.